Jesús nos llena si le hacemos espacio. Jesús nos llena si nos hacemos espacio. Hay más de 14 libras en la atmósfera, 14 libras de aire que siempre nos están presionando. O sea, moléculas de aire, aún siendo pequeñísimas, pesan. Y cuando hay más de varias millas de aire sobre nosotros, pesa más o menos 14 libras. Entonces, para respirar, el músculo, el diaframo, se baja. Y en cuanto hay espacio, se nos llenan los pulmones. Y así. Just like breathing is just making room for the lungs to expand and 14.6 pounds of atmospheric pressure rush in. So the Lord wishes to fill us. He is pressing upon us. Jesús así nos quiere llenar. Como el aire que nos va presionando constantemente. Él nomás busca espacio y está listo. Jesús dice, si alguno de ustedes no me prefiere a su padre y a su madre. Jesús nos está diciendo que debemos de preferirlo a él. Y eso es interesante para nosotros hispanos. Porque nos gusta mucho estar en familia. Somos mucho más pegados a nuestras tradiciones que a algunas otras culturas. Y por bien o mal, esa es un tipo de obsesión que tenemos. La familia. Y Jesús dice, si no me prefieres a tu familia, no puedes ser mi discípulo. Es un tipo de obsesión que prefieres a Jesús sobre nuestra familia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que es un ejemplo de preferir a Cristo a mi familia? Porque obviamente no me está diciendo que me deshaga de mi familia. Entonces no se agarren ideas, esposos. Tienen que permanecer con su familia. Pero tomen por ejemplo, no sé si saben que tenemos aquí en la escuela nuestra, unas hermanas de Irlanda, irlandesas. Hermanas de Loreto, se les dice. Y ellas dejaron su familia en el 1954. Esta semana pasada cumplieron 68 años las hermanas en la escuela. So 68 years ago, in 1954, the Sisters of Loreto started our school. So when I'm asking myself, what does it look like to leave family? To prefer, I should say. To prefer family? Sorry. What does it look like to prefer Jesus? Bilingual, guys. It's hard. So, I think of the sisters who left their home country, their families, with the understanding that they wouldn't see them again. Y en ese tiempo, la ciudad de Phoenix, en el 1954, tenía una población de 300 mil habitantes. 300 mil, que es menos del 7% de la población de hoy. O sea, Phoenix no era una gran ciudad. Y no teníamos los sistemas de aire acondicionado que tenemos hoy. O sea, venían a sudar. Y con hábitos grandes. Y en ese tiempo, la orden de las hermanas no tenían permiso de regresar a casa. Ellas se fueron de Irlanda hasta acá, sin voltear para atrás. Y eran jóvenes, o sea, con mucha emoción, me imagino. Pero, verdaderas misioneras. Y no han dejado de servir esta parroquia por 68 años. De hecho, una de las hermanas que vive aquí se llama la hermana Elizabeth. Y ella cumplió 92 años este año. ¡Wow! Exacto. Y ahora, pues ella llegó el año 55. Y aquí está todavía. Ya no sirve muy activamente, pero aquí está. La directora de la escuela, que algunos conocen, la Sister Raphael. Ella tiene 50 años como directora de la escuela. Eso me asombra, porque yo me pongo a pensar. Renunciar mi país, renunciar mi familia, preferir a Cristo, a la misión que Él me está llamando, a mi familia. Pues yo pensaría que me dejaría un vacío. Y después de tiempo me voy a ir cansando. Y así tantos padres y madres de familia dicen, no, no, que mi hijito no vaya al seminario. Pobrecito. Va a estar tan triste, dejar a su familia, estar lejos. O que mis hijas se vayan al convento. O que vayan a la escuela lejos. O que empiecen a estar mirando a otro hombre. Uno piensa, no, pobrecitos. Si dejan la familia, ¿quién los va a cuidar? ¿Verdad? Es natural que pensemos así. Pero Jesús nos está enseñando la sabiduría de Dios. Que es, si me prefieres a mí, yo te voy a llenar. Porque al preferirlo a Él, tenemos más espacio para estar llenos de la caridad de Cristo. Y eso es lo que nos llena para seguir sirviendo. No, no, no. Es God's logic. God's wisdom is contrary to ours. That it is in giving that we receive. By emptying myself, by making space to be filled by Him, I will never be empty. And it might feel, if I prefer Jesus to my own family, I'm going to be sad, I'm going to be empty. And that's not God's logic. Lo que es más es que cuando, con más aire en el pulmón, porque los pulmones normalmente no los llenamos completamente. Respiramos muy poquito. Cuando yo estaba en el coro, me enseñaron a cantar y a respirar. Y esto yo creo que ya les he contado, pero me sorprende mucho pensarlo espiritualmente. Porque al cantar, aprendimos a respirar más profundamente. Y los pulmones son capaces de recibir mucho más aire que normalmente le damos. Con más aire, hay más oxígeno al cerebro. O sea, puedes pensar con más claridad. Mucha gente que sufre de ansiedad es porque no respiran profundamente. Les falta oxígeno. Entonces, se deprimen, piensan mal, hay mucha ansiedad, porque les falta oxígeno. Los músculos, cuando no respiramos suficiente, no tienen suficiente oxígeno los músculos y se nos atoran. Nos cansamos físicamente, solamente por falta de oxígeno. Entonces, espiritualmente, ¿cuánto más somos capaces de recibir el Espíritu de Dios si nomás le hacemos espacio? Y lo benito es, eso se trata de preferir a Cristo. Llenarse. Y lo curioso es que lo que parecía un rechazo de mi familia, se convierte en la habilidad de estar más presente a mi familia. Las hermanas que sirven aquí pudieron regresar algún día, eventualmente, a ver a su familia. Pero ellas se sienten en casa aquí porque están con Cristo, pero aman a su familia más que nunca. Porque viven llenas de alegría, llenas de fe. Y son capaces más de amar. La lógica de Dios, su sabiduría, tiene fruta. Lo que parece que poner aside a mi familia, y preferir a Jesús, realmente me empuera a amar a mi familia mejor. A apreciar lo que han hecho para mí. En este mes, los sacerdotes de aquí queremos enfocarnos en tres palabras. Vivir, crecer y obrar. Estas tres palabras nos vamos a enfocar este mes porque se nos olvida que debemos de poner nuestra fe en acción, de vivirla, de querer verla crecer y de ponerla en obras. Si no, no somos cristianos vivos, verdaderos, auténticos. Hoy se me viene a mente ese dicho de la oración de la paz, de la oración de San Francisco, que, oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Dice que es dando que se recibe. Es dando que se recibe. Entonces, a mí se me viene a mente la palabra obrar. ¿Cómo podemos hacer espacio para Dios? Poniendo en obra nuestra fe. ¿Preferir a la familia? ¿Cómo? Pues, sirviendo, haciendo tiempo para ofrecernos como voluntarios, de servir a los que son más pobres que nosotros, de hacer tiempo para servir a la iglesia en alguna forma, en alguna capacidad, parece que estamos sacrificando tiempo precioso, tenemos tiempo limitado, y hay que pasarla en familia en cuanto podamos. Y parece, si ayudo a los demás, estoy siendo negligente a mi familia. Pero, créanme, si obramos, especialmente si obramos en familia, dando a los demás de nuestro tiempo, vamos a lograr ser más capaces de una unión más profunda en familia. Especialmente cuando en familia tenemos una misión. Yo cuando era joven, era bien travieso, no travieso, pero usaba camisas negras, siempre escuchaba el rap pesado y el rock pesado. Y mi mamá me agarraba de la oreja, me llevaba a servir a los pobres con las hermanas de caridad, aquí en Phoenix, en la parroquia de Santa, Nuestra Señora de Fátima. Y no quería ir a voluntariar, hacer tiempo, ofrecerme como voluntario, pero ahí estábamos y siempre salía más lleno. Y como que, wow, oye, sí puedo hacer mucho bien. Y empecé a apreciar más y más como mi mamá y mi papá se ofrecían como voluntarios. Y apreciar que, wow, ellos ven que tienen una misión. Y yo comparto esa misión. Compartir una misión más grande que la familia nos une. Yo sueño que en esta parroquia, vamos a hacer en este tiempo de enfocarnos en vivir, en crecer y obrar en nuestra fe, esta parroquia va a ser más y más un ejemplo a los demás. Yo sueño con que la gente sepa que en esta parroquia, nosotros vivimos lo que creemos. Hacemos crecer la fe y hacemos obras de caridad. Es esencial. Pero yo siento que así vamos a ser verdaderos discípulos, prefiriendo tomar nuestra seguridad en Cristo, en su misión. Nuestra parroquia va a ser luz para el mundo, aire fresca que da fuerza. Y nuestros corazones van a ser más y más instrumentos de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!